La radicalización violenta es un objeto de investigación muy reciente. Hasta el 11 de septiembre de 2001, los ataques eran planeados y perpetrados por individuos que cruzaban las fronteras con ese propósito. Pero a partir de los ataques de Madrid y Londres, se comienza a investigar sobre las personas que viven en el esceno de los países europeos. Comienza a ser analizado en el siglo XXI en relación al denominado terrorismo autóctono. La radicalización es un fenómeno multicausal. El informe del Grupo de Alto Nivel de 2008 definió la radicalización violenta como la socialización en el extremismo que se manifiesta en actos de terrorismo y que ocurre por la intersección de un contexto propicio y una trayectoria personal. No existe, por tanto, un perfil de individuo ni un patrón o modelo de radicalización. En definitiva, para explicarlo hay que acudir a diferentes niveles de análisis y a variables individuales, grupales o contextuales y estructurales y coyunturales. El uso de datos y fuentes primarias ha sido, en el ámbito del terrorismo y lo es ahora en el ámbito de la radicalización violenta, uno de los principales problemas. Habitualmente se recurre a fuentes secundarias como la prensa y, por tanto, a información que ya ha sido interpretada. Se utiliza sobre todo información cualitativa y que, aunque muy rica, no es representativa. La información de los individuos es confidencial, bien por razones de seguridad nacional o bien de protección de datos personales. Otro de los problemas es la falta de evaluación de los instrumentos utilizados, tanto como indicadores de radicalización violenta y de desenganche, como de la eficacia de las políticas en general. Ha primado la autoría y el trabajo individual frente a la creación de grupos de trabajo e investigación. Se ha prestado mucha atención a los individuos, menos a los contextos y, aún menos, a variables macro conducentes a la radicalización violenta. Es necesario acordar una definición común de radicalización violenta, avanzar hacia la investigación cuantitativa, la utilización de la estadística, que no descontextualizada del lugar, tratar el papel de las ideologías religiosas o simplemente políticas, involucrarse en sectores amplios de la población, familias, cooperación multiagencia y sociedad en general, como agente reintegrador. Este análisis del estado de la investigación en la materia ha permitido al profesor Smith identificar cuáles son los ámbitos a los que debemos dedicar nuestros esfuerzos con el fin de mejorar el conocimiento y, en consecuencia, la respuesta a este fenómeno.